Muy buenos días, lo ha anunciado, recibimos a la senadora Mónica Savier. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy bien. No, gracias por la invitación. Bueno, lentamente empieza a despuntar el tratamiento de la ley de presupuesto a nivel del Senado, quizás como no muchas veces, con una previa bastante significativa. Pasaron muchísimas cosas, desde el decreto de esencialidad de incidentes en el Códice, en discusión por el sistema de cuidados, la situación que se dio ahora a nivel de la Cámara de Diputados con algunos diputados que no votaron algunos proyectos. ¿Cómo se posiciona usted en lo personal ante esta discusión presupuestaria? Reclamando más diálogo y más consenso. ¿Diálogo con quién? Entre nosotros, entre la bancada del Frente Amplio en ambas cámaras y también con los otros partidos con representación parlamentaria. Me parece que una de las cosas que importa es reconocer que la situación es diferente y no irse hacia el otro extremo. El país va a seguir creciendo, hay que estimular y no ser agoreros de las peores situaciones porque obviamente el clima cambia si uno está sistemáticamente agravando aún más una situación que es compleja. Nosotros no nos dimos cuenta de la crisis del año 2008 en Estados Unidos, después nos enteramos un poco cuando ya se sumó Europa, pero ahora los problemas son agudos en la región y además en China. Nuestros tres principales socios comerciales tienen dificultades. Entonces, vamos a crecer, pero vamos a crecer a un ritmo mucho menor. ¿Y a quién le falta asumir ese escenario de crisis? No sé si hablar de crisis no por el desempeño de la economía, pero sí porque la situación ya no es la misma. El conflicto no nos tiene que asustar, mucho menos cuando los gremios legítimamente están planteando mejores beneficios para sus sectores, no tienen por qué tener una visión global de la realidad. Pero me parece que lo que nosotros tenemos que tener claro es que debemos velar por el interés general. Por tanto, los compromisos siguen siendo los mismos. Nosotros nos hemos propuesto tender al 6%. Bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para llegar al 6% en educación. No es una meta para el inicio del gobierno. Ya este tema de que, bueno, son dos años de previsión presupuestal por el hecho de que la incertidumbre es muy grande, pero además los antecedentes de este partido político en el gobierno. Las rendiciones de cuentas no fueron artículo único gasto cero. Siempre que se pudo incrementar, se incrementó y se distribuyó. Crecimiento y distribución ha sido una característica del gobierno del Frente Amplio que además lo respaldan los indicadores muy claros en ese sentido. Sistema de cuidados. Un buque en ciña como lo definió el presidente. Bueno, tal vez, y sin tal vez, ese no era el lugar desde donde redistribuir. Pero yo creo que la segunda Cámara, el objeto que tiene es volver a revisar todo y hacer un diálogo permanente con la Cámara de Representantes porque luego va a volver. En general, siempre los presupuestos entran por diputados, Senado los vuelve a modificar y vuelve a diputados. O sea que a priori usted entiende que por lo pronto la decisión de quitar fondos al sistema de cuidados hay que revisarla y eventualmente volver atrás y mantener la asignación presupuestal que se había solicitado del Ejecutivo. A ver, yo creo que es un acuerdo al que llegó la bancada, pero reivindico el derecho de la Cámara a volver a ver todos los elementos. Obviamente con las previsiones y los acuerdos entre los integrantes de la bancada oficialista porque de ello depende que el presupuesto se apruebe y nadie pretende que no tengamos el presupuesto aprobado y que estemos regidos por el presupuesto anterior, por tanto. ¿Y ya está visualizando de dónde quizás se pueda obtener los recursos que se le quitaron el sistema de cuidados para mantener la asignación que se había pedido por parte del Ejecutivo? No, no, aún no. Tenemos recién el material definitivo y hay que ver... Lo hemos estado buscando, pero todavía no encontramos una fórmula que sea efectivamente posible. Pero bueno, tenemos 45 días, el 4 de diciembre termina la previsión constitucional del tiempo que tiene cada Cámara. En nuestro caso se cumple el 4 de diciembre y vamos a estar estudiando todas las alternativas, ¿no? ¿Y qué hacer con los artículos estos, con las propuestas que no fueron acompañadas a nivel de diputados por toda la bancada? Bueno, ahí tenemos que conversar con los ministros respectivos. Se está conversando, por ejemplo, a nivel de la bancada, de tener la mejor disposición de todos sus integrantes para recibir ministros, negociar con los otros compañeros. Yo a priori no sé si valdría la pena en todos los casos meternos en este conflicto. Hay que ver. Yo no tengo claro la suma de policía caminera con la metropolitana, pero bueno, no tengo claro. ¿Quiere escuchar? Espero escuchar los argumentos que sé que el ministro los tiene. Pero a priori no es algo que les seduzca demasiado. No, me parecen de naturaleza diferente, pero bueno, yo soy muy responsable en el sentido de que si un ministro entiende la necesidad, hay que hacer los máximos esfuerzos por entender y por poder respaldar. Ahora, hoy es noticia lo que se trabajó este tema en el Consejo de Ministros el lunes sobre el tema de la seguridad y es cierto, las modalidades delictivas vienen siendo mucho más complejas, mutan permanentemente, esto es algo que uno lo ha visto en la evolución, lamentablemente, del delito en otros países. Y sabe que ese tipo de modalidades es el modus operandi. Entonces, hay que estar preparados para más acechos. Y ahora, ¿qué tiene, esto que se entiende bien la pregunta, ¿qué tiene el poder en el Frente Amplio? Porque vio que tanto se habló después de la primera vuelta electoral de que el Frente había retenido las mayorías parlamentarias y el tema de las mayorías parlamentarias y todo lo que esto conllevaba. Y parece ser que el poder en la fuerza política ahora ya no lo tienen los grandes sectores, sino quizás ese diputado que no le da la mayoría, esos pequeños grupos que si toman la decisión de no acompañar al resto de la bancada oficialista, traban un proyecto. Es más, estamos en las puertas, según lo que mencionan todos, en quizás quitar esos artículos del presupuesto para evitar una confrontación. ¿De quién tiene el poder a nivel de la bancada oficialista? A nivel de la bancada, lo precisaste, porque el poder en el Frente Amplio lo tiene la gente. Y los Frente Amplistas son, creo yo, bastante sabios en ir modificando. A ver, la gente elige cada cinco años. Sí, nosotros tenemos algunas modalidades internas de elección que también coadyuvan a esa distribución del poder. En la bancada somos todos iguales. Todos llegamos por el apoyo popular. Creo que hay tal vez poca discusión actual de lo que significa la unidad de acción. Yo sé que el Frente Amplio no es solo su disciplina, por supuesto que no lo es. Pero me parece que cuando yo te digo más diálogo y más consenso, es porque creo que estas son instancias en las que, como en todo orden de la vida, nadie tiene la verdad revelada. Y necesita de mucho diálogo, de mucha cabeza abierta, de mucho aprendizaje. Pero nunca, a mi juicio, de menospreciar las herramientas que nos permitieron llegar hasta donde llegamos, que son la unidad de acción. Porque no es una unidad por una disciplina vertical. Es una unidad que se construye con la participación, con el debate, con el aporte de todos. Y ahí da lo mismo que seas un legislador en toda la bancada o que seas la bancada mayoritaria. Las opiniones cuentan para la construcción de esa síntesis. Entonces, bueno, tal vez nos esté faltando más diálogo y un diálogo que permita generar esa síntesis. Quizás sea una pregunta incómoda, porque usted es la involucrada, porque fue presidenta del Frente Amplio hasta hace no mucho. Porque de alguna manera cuando se generó toda la polémica acerca de su salida, usted advirtió, mire que viene el presupuesto y seguramente haya que tener un partido fuerte, un partido que esté presente en cada una de estas discusiones. Yo no sé si previendo lo que iba a pasar, pero de alguna manera visualizando que era un escenario complejo. Casi cinco años pasa. Pero que no haya una conducción firme en el Frente Amplio, una conducción establecida, una conducción, si se quiere, legitimada. ¿Complicó aún más el escenario? Bueno, yo creo que siempre complica para la acción política que haya dificultades en la conducción. Obviamente, usted me dice, estoy involucrada. Sí, claro, estoy involucrada, pero tengo opinión y tengo derecho a expresarla como el resto de los compañeros. El Frente Amplio es una estructura muy compleja, en la que siempre han estado en tensión dos estilos de conducción. Uno que trata de reivindicar eso, la síntesis, y otro estilo que no personalizo a nadie, ni identifico en ningún grupo, bueno, si se es mayoría, se es el carro del que se tira y los demás sigan atrás. Yo me afilio a la primera. Es más, debo reconocer que en algún momento uno pensó que eso de la fórmula del consenso era algo que no se correspondía con la dinámica del gobierno y que había que entonces pasar a mayorías y minorías como la primera y única fórmula. Y yo creo que el Frente no avanza cuando ponemos solo los votos de primera para resolver los temas. El Frente avanza si hay diálogo, si hay construcción colectiva, si hay sentido de pertenencia, en definitiva. Entonces, implica tener los organismos muy vivos y tener esa amplitud para la construcción del consenso. ¿Pero hay gente de Frente Amplio o legisladores a los que les está faltando sentido de pertenencia? No, yo digo que en toda construcción humana uno se tiene que sentir parte. Y bueno, obviamente cuando alguien tiene una posición que no le permite sumarse a la mayoría de su organismo colectivo es porque seguramente no se estén valorando todos los elementos. Tal vez porque no se haya dado el tiempo para que eso pueda realizarse. Entonces, la conducción de la fuerza política tiene que permitir una vida muy fermental desde el punto de vista de la participación cotidiana. Y bueno, hay que hacerlo, hay que bajar la escalera masticando chicle, ¿no? Mientras están todos estos desafíos que concentran la atención, hay que mantener esa estructura lo más activa posible en el diálogo político. También mencionaba usted la falta de diálogo, y le quiero preguntar por la falta de diálogo entre el Ejecutivo y la bancada oficialista. Hoy menciona el semanario Búsqueda, recogiendo declaraciones realizadas por la senadora Daniela Paisen, TV Ciudad, que no había comunicación fluida entre el piso 11, la torre Ejecutiva y la bancada, que había cierta preocupación por esta falta de diálogo, entre otras cosas porque Miguel Tomás no era Frente Amplista, no era alguien conocido con mucho contacto en la fuerza política, y porque Roballo está haciendo sus primeras armas a nivel de la prosecretaría. ¿Existe esa falta de diálogo fluido entre el Ejecutivo y la bancada? Bueno, yo quiero hacer una precisión. Desde el punto de vista de la disposición del Presidente de la República, no hay falta de diálogo porque es por todos conocidos, y está haciendo sus reuniones con la totalidad de la bancada en un periodo de cada dos meses, viendo allí la perspectiva por venir. Y está siempre, en general, dispuesto a que se generen todos los ámbitos que se necesiten. Yo creo que lo que le está faltando, y seguramente sea porque el primer año entre la instalación y la discusión presupuestal, que en su elaboración requiere de muchísimo tiempo, un interlocutor que no sea el propio Presidente de la República, que hace esa tarea que a mí me gusta, pero reconozco que le requiere demasiado tiempo de reunirse él con las bancadas. No solo con la Frente Amplista, sino que se reúne con los representantes parlamentarios de las otras bancadas. Y además está activamente en varios temas, ¿no? Trabajando en conjunto con representantes de la sociedad y también del Parlamento. Tal vez sí falte identificar a alguien como lo fue Gonzalo Fernández en su momento, o como lo fueron en el tiempo de Mujica, Homero Guerrero o algún otro compañero. ¿Están extrañando a Cánica? No, no era Cánepa la interlocución con el Parlamento. Daniela Paisé mencionaba específicamente cómo Cánepa articulaba en su momento. Bueno, puede ser que con diputados, con Senado no. Ahora, sí sería bueno entonces que Vázquez, pasada esta discusión presupuestal, designara a alguien que haga de nexo, articulador. Sí, porque la negociación con los ministros es fluida, pero hay que tener una visión completa, ¿no? En realidad, el interlocutor del Ejecutivo con el Parlamento es el Vicepresidente de la República. Pero uno habla de, bueno, esa dinámica que tiene siempre la bancada oficialista, que es mucho más exigente, lógicamente, ¿no? Quizás entonces podría eventualmente ser Sendik. De hecho, lo es, pero, a ver, en general hay suficientes tareas como para que en esas responsabilidades no recaiga este otro vínculo que es más cotidiano, más aperiódico, más permanente. También mencionó el pasar falta de diálogo con los otros partidos con representación parlamentaria. ¿Por qué hacía mención a eso? ¿Yo? Sí, en la primera respuesta dijo, yo le pregunté, ¿con quién falta diálogo? Y usted dice, bueno, no, entre la fuerza política y también con el resto de los partidos con representación parlamentaria. Ah, no, no, creo que en la construcción de las soluciones para el presupuesto hay que conversar mucho. Uno no puede decir que no va a votar el presupuesto porque no hay financiación suficiente, porque la hipótesis que se tiene es mucho más pesimista que la que tiene la conducción económica del gobierno, y después seguir exigiendo cosas que son costos agregados. Entonces, ¿te nota como un contrasentido? Obviamente, no es la primera vez. Ha ocurrido en todas las oportunidades en que hemos discutido del presupuesto las rendiciones de cuenta. La oposición va entre decir que nada está financiado a votar todo aquello que significa más gasto. Quedar bien con planteos y reivindicaciones sindicales que de repente no se alcanza a poder dar satisfacción, o plantearse algunos artículos que tienen costos. ¿Se puede llegar a discutir o eventualmente a revisar, por ejemplo, lo que son gastos en asesores, algunas disposiciones que ciertamente desde la oposición se marcan como que, bueno, en un escenario donde sabemos que vamos a crecer menos de lo que nos gustaría, quizás habría que meter cuchara en ese sentido. Siempre eso se revisa, pero además ya viene con algunas renuncias en presidencia, en economía, y hay otros ministerios que también han ajustado a la baja, ¿no? O sea que, bueno, más allá de lo que está establecido, puede eventualmente usted no descarta... Yo no descarto nada. Cuando viene el presupuesto hay que escudriñarlo y, bueno, creo que siempre... ¿Está de acuerdo, por ejemplo, con que se quite el tope de salarial a los asesores ministeriales? Yo creo que hay normas que uno no puede atar de pies y manos al Ejecutivo. Vivimos en una sociedad capitalista, el mercado paga cuando necesita de determinadas capacidades. El gobierno no puede ir atrás y quedarse muchas veces sin importantes aportes o necesarios aportes por no tener determinado margen. Y, bueno, me parece que es mejor transparentar eso y, en el caso en que se necesite tener la posibilidad, a estar encontrando fórmulas de compensaciones que no transparentan la situación. En principio no me parece que sea malo y creo que es un gatillo para realidades que las vivimos todo el día desde el Estado, ¿no? Como los privados terminan recogiendo muchas veces, bueno, el descreme de la gente que más capacidades tiene y el Estado privado de ellos por malas remuneraciones. Le hago de las últimas. Si se le ofrecen, ¿ocuparía algún cargo de conducción en el Partido Socialista? Bueno, yo creo que no es el momento para que yo me sume a los cargos de algún cargo de conducción en el Partido Socialista. Pero yo aún no he culminado toda mi agenda que estaba con determinadas previsiones hasta fin de año en la presidencia del Frente Amplio. No porque siga ejerciendo la presidencia en las sombras, sino porque había muchas responsabilidades que habían quedado fijadas y que en la medida en que sigo siendo una senadora de la fuerza política no han bajado. Yo, por ejemplo, recientemente estuve en Roma declarando en el juicio sobre el tema Cóndor-Trócoli. Eso había surgido desde que yo había estado en la presidencia del Frente Amplio, pero el hecho de no estar en este momento no supuso que no lo hiciera. Y como eso, tengo agenda en el interior, tengo un montón de cosas que me gustaría cumplir con todas esas demandas y me parece que habrá otros tiempos. ¿Y qué valor le da la renuncia de O'Donnell al partido? Más allá de la militancia de O'Donnell, que yo sé que es un tema que en la interna del Partido Socialista no era relevante. Incluso lo tuvimos aquí y él dijo, yo de ese tema no quiero hablar porque no lo hice para hacerlo público. Fue una decisión mía, personal. Ahora, ¿sí puede reflejar quizás un descontento que haya un montón de gente que afilió en su momento al Partido Socialista y que hoy no se está viendo reflejada? Tengo pendiente llamarlo a Gabriel porque me parece que estas cosas hay que conversarlas. Es un hombre muy valioso. Y me preocupa que la gente no sienta la afinidad, capaz que por la acumulación de situaciones coyunturales, pero lo sé imbuido de principios que son muy fuertes y que nos adhieren a los orígenes y a lo más importante... Pero no hay una señal de alerta que tiene que haber para el Partido Socialista en su conjunto. Y tal vez sí, yo no estoy participando de la orgánica y me parece que no es correcto que yo diga, bueno, en esto no se está bien o no la puedo analizar desde el lado de afuera a mi partido. Bueno, quisiera tener toda la energía ahora para dárselas. Creo que es un momento de reacomodo. Prefiero ir despacio por las piedras, despacito por las piedras. Y bueno, ojalá esta sea una decisión que se revierta. La de Gabriel y la de eventualmente alguno. Mónica Xavier, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telecom. La agradecida soy yo, muchas gracias. La pausa y seguimos con más información. ¡Gracias!